Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yara García y soy alumna de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hoy les voy a hablar sobre el cáncer de cabeza y cuello de la materia de Oncología impartida por el docente Dr. Gómez Felizano. Como introducción, tenemos que cualquier estructura anatómica del área de la cabeza y cuello puede ser el origen de tumores. Sin embargo, ¿qué son los cánceres de cabeza y cuello? Estos suelen tener su origen en las células escamosas, los cuales recubren la superficie de la mucosa de la cabeza y cuello. Por ejemplo, las del interior de la boca, la garganta y la laringe. Estos también se originan en las glándulas salivales, los senos, músculos o los nervios de la cabeza del cuello. Pero estos tipos de cáncer son mucho menos comunes que los carcinomas de células escamosas. De acuerdo con su anatomía, existen varias regiones donde se pueden localizar el tumor o el sitio primario. Iniciando por la cavidad oral, aquí incluye los labios, los dos tercios frontales de la lengua, las encías, la mucosa en el interior de las mejillas y los labios, el piso de la boca debajo de la lengua, el paladar duro y la zona pequeña de la encía detrás de las muelas del juicio. En segundo tenemos a la faringe, la cual consta de tres partes, la nasofaringe, que es la parte superior de la faringe detrás de la nariz, la orofaringe, que es la parte media de la faringe, el paladar blando, que es la parte superior de la boca, la base de la lengua y las amígdalas. Y por último, la hipofaringe, que es la parte inferior de la faringe. Tenemos a la naringe, que es un conducto corto formado por cartílago que se encuentra justo debajo de la faringe en el cuello. También están los senos paranasales y la cavidad nasal, que es el espacio hueco en el interior de la nariz. Y por último, se encuentran las glándulas salivales, que estas están en el piso de la boca, cerca del maxilar. Van a producir saliva y se encuentran en todas las membranas mucosas de la boca y garganta. De acuerdo a su etiología, la causa más frecuente del cáncer de cabeza y cuello es el consumo de tabaco. Incrementa su riesgo hasta seis veces más comparado con los no fumadores. En la segunda causa está la asociación alcohol-tabaco, que principalmente se origina en la orofaringe e hipofaringe. La tercera causa en frecuencia es la infección por el virus del papiloma humano. El BPH-16 es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un carcinógeno tipo 1. Este se asocia a carcinomas orofaringeos principalmente, aunque hasta un tercio de los pacientes con tumores en otras localizaciones pueden tener dicha infección. Y por último, tenemos que otro agente causal es la presencia de placa dentobacteriana. Este es otro agente causal para los carcinomas originados en la cavidad oral, sobre todo en el suelo de la boca, las encías y la lengua. En su epidemiología, los carcinomas del área de la cabeza y cuello son más frecuentes en hombres en la quinta década de la vida. La OMS ha reportado un incremento importante en la prevalencia de estenoplasia en mujeres jóvenes, que son menores de 45 años. No son fumadoras ni bebedoras de alcohol, pero probablemente debido a la presencia del BPH. En el cuadro clínico, los tumores del área cérvico-facial pueden tener diversas manifestaciones clínicas, las cuales van a depender del sitio de origen. Una manifestación común en todas de ellas es la aparición de una masa en el cuello, que generalmente va a ser debida a metástasis ganglional. El sitio o nivel en el cual se encuentra dicha adenopatía puede orientarnos hacia el sitio en el cual se originó. La sintomatología más frecuente con base en el sitio de origen es, en la cavidad oral, una lesión ulcerada o submucosa en la boca. Cualquier lesión ulcerada fácilmente sangrante en la cavidad oral que no desaparece con tratamiento sintomático en una semana, debe ser motivo de consulta y biopsia. Los datos de alerta van a ser movilidad dental sin causa justificada, disartia, dificultad para movilizar la lengua y sangrado de la cavidad oral. Otro sitio de origen es la orofaringe, que aquí los tumores originados en este sitio son altamente linfofílicos. La primera manifestación suele ser la presencia de metástasis glandulares en los niveles yugulares superior y medio. Otras manifestaciones clínicas van a ser la voz nasal, voz cansada, disfagia o dinofagia, disartria o etalgia y presencia de tumor amictanino. Este cáncer suele ser la causa más frecuente de un tumor primario oculto. Se manifiesta como un tumor en el cuello, pero la presencia del primario no es fácil de localizar. En ocasiones se va a requerir de una amidelectomía para identificarlo o de biopsias múltiples de la mucosa. Otro tipo de cáncer es el cáncer laringe. Puede originarse en cualquiera de los tres sitios de la laringe. Los tumores glóticos suelen manifestarse rápidamente localizados en una o en ambas cuerdas. El primer signo es disfonía verdadera, que una vez presentada no desaparece. Estridor laringeo y dificultad ventilatoria. Usualmente, estos tumores no producen dolor y raramente se asocian a adenopatías cervicales. Los tumores supraglóticos tardan en diagnosticarse, ya que no hay disfonía y su manifestación es más parecida a los tumores orofaringios. Presentan noctalgia, voz gangosa, disfagia y odinofagia. La disfonía suele presentarse en etapas avanzadas cuando el tumor se ha extendido a la glótis. Y los tumores subglóticos son generalmente consecuencia de la extensión de los glóticos. Raramente el punto de partida es en esta región anatómica. La primera manifestación va a ser dificultad respiratoria por bloqueo de la vía aérea. Último, los tumores de la hipofaringia al estar localizados en la parte alta del esófago cervical. Se van a manifestar inicialmente con disfagia, odinofagia y sensación de cuerpo extraño. El cáncer de nasofaringia son neoplazas de manifestación tárdida. Su cuadro puede semejar sinusitis crónica y ser evidentes ya en etapas avanzadas. Cuando se manifiestan con bloqueo nasal, aumento de volumen en la cara, movilidad dental superior, abombamiento del paladar duro, epistaxis, epifora y dipromía. Presenta también trismo, que es la imposibilidad de abrir la boca. Este suele ser un signo tardío e implica casi siempre un tumor avanzado. Último, pasando a las glándulas salivales. La mayoría de las neoplasias originadas en las glándulas salivales son benignas, un 90%, aunque un 10% son malignas. Van a presentar una masa o tumor en la glándula afectada, parálisis del nervio facial, disfagia y movilidad reducida. Acuerdo a su estadificación, los cánceres de cabeza y cuello se estadifican según el tamaño y el sitio del tumor primario. El número y el tamaño de la metástasis a los glándulas linfáticos cervicales y la evidencia de metástasis a distancia. Y la estadificación clínica se basa en los resultados del examen físico y las pruebas realizadas antes de la cirugía. Pasando el diagnóstico, el proceso de diagnóstico se decide según el sitio afectado. En masa cervical, el método de diagnóstico inicial es la biopsia mínima de invasión, que puede ser por aspiración de aguja fina, de preferencia guiada por ultrasonido. Las biopsias así tomadas tienen menor frecuencia de falsos negativos. La biopsia mínima de invasión puede realizarse también con aguja de corte o de corte de aspiración. Este tipo de biopsia se refiere cuando la masa cervical es voluminosa o cuando clínicamente se sospecha de un linfoma. En la cavidad oral, estos tumores se diagnostican efectuando una biopsia, ya sea incisional, con punch o con citología en caso de lesiones ulceradas. Pasando al diagnóstico de cáncer de orofaringe, estos tumores pueden ser diagnosticados con biopsia incisional bioral o con amidalectomía. Y por último, el cáncer de nasofaringe, laringe e hipofaringe son diagnosticados con biopsia durante endoscopía, preferentemente con fibra flexible. Pasando al tratamiento, en la etapa inicial hay una sola variedad terapéutica que es suficiente. Para obtener la curación es por medio de cirugía y radioterapia. En etapas locamente avanzadas, el tratamiento debe combinar cirugía con radioterapia, quimioterapia con radioterapia. Esta decisión de la secuencia terapéutica debe tener en cuenta múltiples factores, como lo son la localización del tumor, el tamaño del tumor primario y el volumen de la metástasis de anglanares en el cuello. Por último, en la enfermedad sistémica, el origen del tumor es fundamental para la decisión terapéutica. En tumores candidatos a cirugía inicial son los originados en la cavidad oral, glándulas salivales, laringe, hipofaringe y macizo centrofacial. Y en tumores no candidatos a cirugía inicial son los localizados en la orofaringe y nasofaringe. Para finalizar, tenemos como conclusión que se denomina cáncer de cabeza y cuello a lo originado en la mucosa del área. El tumor más frecuente es el carcinoma epidermoide, el cual este se asocia principalmente al consumo de alcohol o tabaco y a la infección por BPH. Prevalencia ha incrementado en todo el mundo en los últimos años y ocupa el sexto lugar en todas las neoplasias. El tratamiento es multidisciplinario y depende del sitio y la etapa del tumor, así como también del estado del paciente. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por tu atención.